Y ya estamos comenzando el programa de hoy, un programa divino como siempre que nos encontramos. Hoy tenemos cosas bellas para hacer con ustedes agradeciendo a toda la gente que como siempre nos sigue a través de Facebook, también por supuesto en manosalaobra.tv que tenemos videos y todas cosas lindas para ustedes. Estoy con Patricia Fernández y miren la belleza, es un sueño. Muy lindo, muy lindo. Todo el mundo que estaba acá y cuando estábamos por grabar le fascina este cuadro que es como un perchero. Es un perchero muy romántico, siempre siguiendo la misma onda de María Antoñeta que para mí es inspiradora. Maravilla, maravilla. Pero además me encanta porque está trabajado con Tuti, porque tiene todas las técnicas. Todo, todo. Muchos sellos que se vienen ahora a la forma de vamos a explicar un poquito cómo utilizarlo de diferentes maneras con diferentes productos y llenan, llenan un trabajo. Exactamente, sellos también, bueno, tenés decapado, tenés los azulejos, la sublimación de azulejos que la gente pregunta y pregunta. Y esto me parece precioso. Primero, bueno, la sombrillita esta que es para llevársela. Pero además me encanta que es un estilo Tual de Juiz. No es, pero parece un Tual de Juiz. Sí, 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 todo, todo. Y es una técnica simple, pero hay gente que todavía no la comprende muy bien, así que vamos a... Vamos a trabajar, ya estamos. Ya estamos. Primero vamos a dar una base en color chocolate. Es un color bien fuerte para contrastar cuando hacemos el decapado. Después tenemos parafina, que lo vamos a aplicar de esta manera, siempre en el mismo sentido. En este caso, bien recto. Una que cubrimos todo, 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 vamos a dar una base blanca, en este caso yo ya lo tengo, con la base blanca y seca. Cuando la base blanca está seca, como en este caso, que ya está bien seca, vamos a tomar una lija y vamos a ir desgastando en el mismo sentido en el que pasamos la parafina. Ah, muy bien. Entonces ahí vamos a ir dándole el efecto que nosotros queremos. El desgaste se lo damos, ¿ves? Ahí vamos desgastando. Desgastamos todo. Ah, mirá que bien que queda. Lo que nos va a quedar blanco es el centro. Sí. Ahí, donde vamos a aplicar la transferencia. Ahora que estamos en épocas de alergias y demás, para no hacerlo con acetona, lo hacemos con pegamento para decoupage. Ahí lo tenemos, o sea que con pegamento para decoupage. Quiero ver bien la transferencia, porque la gente cuando hace este tipo de trabajo pregunta. Sí. ¿Cómo transfiero? Pegamento para decoupage. ¿Sobre una fotocopia? Sobre una fotocopia. La vamos a recortar dejando muy poco margen. Sí. Ahí tenemos. Y cubrimos bien. Nos tenemos que asegurar de que nos quede bien, bien cubierta. Sí. Una vez que la tenemos bien cubierta, la vamos a pegar. Este paso, bueno, por ahí lleva un poquito. Hay que estar... Lleva un poquito de tiempo, pero para que salga bien, porque la tenés que embeber bastante. Tenés que embeber bastante, porque esa va a ser la película que nos va a proteger la tinta que se va a transferir. Claro. Tiene que ser una fotocopia preferentemente de láser. Sí. Se puede hacer con las otras, pero preferentemente láser. Para que no se corra la tinta, ¿no? Para que no se corra la tinta. Con el pegamento para decoupage. Claro. Sí. Hay fotocopias muy buenas. Eso hay que ir probando. Bueno, ahora lo vamos a pegar. Ahí lo pegás. En el centro. Muy bien. Una vez que lo tenemos pegadito, nos aseguramos de que todos los bordes estén bien, bien pegados. Una vez que lo tenemos así, de esta manera, esperamos que se seque bien. Tiene que estar muy, muy bien seco. Sí. Una vez que esto está bien seco, acá ya lo tenemos. Ah, no, por eso ahí tienes ahí. Claro. Acá ya lo tenemos. Parte y parte para que lo veamos bien. Para que lo veamos bien. Tiene que estar bien seco. Vamos a usar un spray. Bueno, así te doy por adentro. Mirá, mirá el spraycito que se trajo, ¿viste? Ya no podía ser, ¿viste? Y le faltó el brillito. Le faltó el brillito. Vamos a humedecer todo el papel. Sí. Una vez que humedecemos el papel, vamos a ir con el dedo levantando la pulpa. Ah, muy bien. Y ahí aparece. Claro. Aparece el sí. Entonces, tiene que estar bien, seca la transferencia de láser para que realmente pueda transferir la imagen. Entonces, ¿ves que nos va? ¿Esto es con agua? Con agua. Con agua. Muy bien. ¿Ves cómo va saliendo? Muy bien, ¿eh? Y nos queda divino. Impecable, divino, divino. Impecable. Bien, bien transferido el diseño. Perfecto. Bueno, eso sería una de las partes. Ahora vamos a completar con los sellos. Los sellos tenemos diferentes formas de usarlos. Lo que siempre me preguntan a mí, ¿cómo los pinto? ¿Con pincel? ¿Cómo hago? No. Lo que usamos son estos pincelitos que son de esponja y vienen con un manguito para que vos los puedas manejar bien. Sí. Vamos a cargar. Ahí está. Lo mostramos allá para que lo vean. Ahí está perfecto. Ahí lo cargamos. Muy bien. Ponciar. Sé que si cuando hacemos este tipo de trabajos nos quedamos ahí en el plano corto para que vean bien cómo lo trabaja. Cuando hacemos este tipo de trabajos la gente después te escribe en Facebook o en Internet. Te preguntan, ¿y cómo es con los sellos? Porque está de moda. Está de moda. Está de moda y está. Es muy simple. ¿Ves? Entonces ahí nos va a quedar pintado solo la parte que queremos transferir el sello. ¿Con acrílico? Con acrílico. En este caso es gris de paint. Con gris de paint. Lo aplico. Hago un poquito de presión. Y levanto. Ah, mira qué lindo queda. Después tenemos otras. ¿Ves? Vamos a hacer otro con una mariposa. Ahí con una mariposa. ¿Estos son plásticos? Sí. Son de goma. Ahí. Ahí. Ahí está. Es de goma. Son sellos de goma. Y a ver. ¿Ves? Están como de moda y la gente pregunta. Y ahí. Muy bien. Ahí. Presionamos. Y ahí está. Ah, mira qué lindo. Quedan muy lindos. Tenemos otra opción también para hacer. Tenemos mariposas. Le agregamos, ves, todo lo que es los estrases para que quede bien. Me encanta, me encanta esto. Mirá los estrases. Todo está divino. Con el decapado de abajo, ¿eh? Claro. Fíjate que el centro tiene que quedar blanco. Esa parte no la vamos a decapar. Sí. Lo que sí vamos a hacer cuando esto está seco. Mirá la terminación acá. Qué divino con pasamanería. Cuando está seco. Cuando está seco. Pero lo que podemos hacer es integrarlo un poquito con la lija. Sí. ¿Ves? Todos los bordecitos los integramos. Es un trabajo de tanta paciencia y tan lindo para que quede integrado. Sí, esto con paciencia, despacito. Integradísimo. No, excelencia. También se pueden pintar sobre esa transferencia. Sí. Y después lo tenemos que barnizar. Después tenemos otra opción que, fíjate, ahí te traje yo otra opción para usar los sellos. Acá. Sobre los azulejos hay unas mariposas doradas. Ah, eso, porque yo te veía el dorado y digo, acá, mirá qué lindo. Toda esta parte, ahí lo vamos a ver, chicas, para que realmente se inspiren. Esto está sublimado el azulejo y esto es sello. Todo esto. Todo sellos. Sello. Esto también me encanta porque son tiradores que vienen en todos lados. Yo tengo unos tiradores en casa del estilo que son como cerámica, porcelana. También le pusiste a otro lado. También le puse a otro lado. Ahí está todo, para que tenga todo un equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el sello y con pegamento multipropósito. Sí, lo mostramos allá y ahí está. Tomamos el sello. Multipropósito en el sello. Sí, multipropósito en el sello. Siempre con esta esponjita que es divina. Entonces, aplicamos y lo vamos a aplicar por acá. Ahí. Ahí. Ahora vas a ver que no se ve nada. Sí. Después nos tenemos que acordar que ahí teníamos el sello. Sí. Yo acá ya había puesto otro, ¿dónde? Puse también el sello. Acá que está como... Sí, ahí está. Está el mordiente. El mordiente, sí. Entonces, aplicamos el foil. Ahí. Aplicamos el foil. Me encanta. Y ahora nos va a aparecer el sello. La cantidad de opciones que tenemos para decorar. Hoy tenemos un programa espectacular con respecto a estas cosas. Van a ver. Ahí va saliendo. Tenemos muchas cosas lindas para ustedes, para que se animen. También está muy de moda todo lo que tiene que ver con la decoración. El decapado, en realidad. El decapado, en los muebles, los sillos. Estas son técnicas que después las pueden aplicar a todos. En un mueble. Queda muy lindo en un mueble esto. Sí, sí, sí. Este decapado como la base de chocolate, ¿no, Patricia? Base de chocolate, parafina y después la base blanca. Parafina. Tengo un minutito más por si quieres dar un detalle más. Sí. Entonces, si se toma bien como sale ahí, el dorado. Ahí es porque a veces, ahí sí, el dorado lo estamos viendo perfectamente ahí. Muy bien. Bueno, y así después, bueno, vamos a ver. Obviamente que después le agregamos a todo lo que es la caja las terminaciones de, como dijiste, las pasabanerías, brillos. El brillo. Jaireles que no pueden faltar. Claro. Y bueno, y después también los brillitos que podemos pegar. ¿Con qué pegás los suaropios? Esos son autodesivos. Y después, si no, los demás también los podemos pegar con silicona líquida. Y bueno, y terminar bien las piezas, porque normalmente o venden o regalan o son para, bueno, algún casamiento o para, bueno, salida laboral. Sí, es importante que barnicen todo. Que todo se barnice, porque la gente te pregunta, ¿para aplicar el sello tengo que barnizar? Sí, sí, hay que barnizar. Es necesario barnizar. Un barniz acrílico. Este es barniz satinado, determinación satinada, que no tiene un brillo ni muy fuerte, ni muy apagado. Ni muy mate, ni muy brillante. Me encanta. Bueno, y todos los detallitos con cositas, que yo tengo una de estas en casa, que me encuentro, divinas. Es que voy, me encanta, miren lo que es. Todo, es para que vean, se usa mucho todo lo que es el cairel. Hay de transferencia también. Ahí, ¿eh? Una belleza. Acá hay transferencia también. Muy bien. Una belleza, la verdad. Me encanta, Patricia. Bueno, muchas gracias. Como siempre, vamos a subir el video, vamos a subir todo para que lo disfruten también en casa. Seguimos. Gracias. Gracias. Artística en sueños dorado. Librería artística comercial, distribuidor mayorista de piezas en fibra fácil, bizcocho cerámico y mosaico veneciano. Hay taller propio, cursos y, por supuesto, seminarios. Lo puedes encontrar en las principales exposiciones de pintura decorativa y manualidades. Gracias. Gracias. Gracias.